¿Qué tal queridos amigos? Yo soy el Padre Pollo Y yo soy el Pato Robles Oye Pato, ¿tú sabes por qué todos pensando que tienen todo no son verdaderamente felices? Sí, qué buena pregunta, yo creo que es porque hemos llegado a pensar que la felicidad depende de muchas cosas de este mundo Como son el dinero, el poder, la posición social o incluso las riquezas Y al final sin que nos demos cuenta, esta felicidad se nos puede ir entre las manos Tienes toda la razón y lo más triste es que muchos cuando encuentran la felicidad A veces es demasiado tarde, si no hay que recordar la historia de Abderramán III, el califa de Córdoba En una ocasión se encontró un billete escrito por el mismo califa en donde decía algo más o menos así Decía que había poseído todo lo que un hombre podía poseer, que además había vivido 75 años Había reinado por 50 años y únicamente había sido feliz 9 días en su vida Por eso hoy nosotros te compartimos 4 consejos que te van a ayudar a encontrar la única y verdadera felicidad Adelante, ser auténticos, nos pasamos toda la vida sufriendo porque queremos copiar modelos Además aparentamos algo que no somos y al final queremos responder a lo que la sociedad o la moda dicta lo que deberíamos de ser Para ser auténticos debemos partir y nunca olvidar de que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios Seres únicos e irrepetibles que tenemos la capacidad de amar y de ser amados ¿Cuánto nos cuesta trabajo aceptarnos a nosotros mismos cuando nos pasamos la vida entera Anhelando lo que no somos y anhelando lo que no tenemos Y desaprovechamos lo que somos y lo que ya tenemos Luchemos por nuestros sueños y nuestros ideales más profundos No tengamos miedo al que dirán, seamos auténticos Sintámonos orgullosos de lo que somos y de lo que tenemos Al final de cuentas únicamente el que es auténtico es feliz Desapego a lo material El Señor Jesús nos pide renunciar y desprendernos de la acumulación de riquezas A no poner nuestra confianza únicamente en obtener cada vez más Solo así, con nuestra mirada puesta en las riquezas del cielo Es que podremos comprender mejor el mensaje del Señor Jesús no viene a empobrecer al hombre Viene a sustituir una riqueza pasajera por la gran riqueza de Dios Jesús llama bienaventurados a los pobres Y felices a los que son desprendidos interiormente de las cosas Pobre es el que tiene el corazón vacío de ambiciones y preocupaciones Y recuerda que pobre no es el que no tiene, sino el que menos necesita Como nos dice Lucas 12.15 Eviten con gran cuidado toda clase de codicia Porque aunque uno lo tenga todo No son sus posesiones las que le dan la vida eterna La comunicación con Dios Solo con la oración constante y perseverante Es como nosotros podemos salir victoriosos De todas aquellas situaciones que en nuestro corazón nos quitan la paz Ante aquellas tribulaciones que nos hacen desesperarnos Y que nos hacen perder la esperanza Hay muchas situaciones que en nuestro corazón nos van a querer quitar la esperanza, el amor y la fe Pero ten cuidado porque los ruidos exteriores nos pueden hacer distraer Y nos pueden hacer perdernos de este alimento tan esencial en nuestro corazón Dios siempre nos está llamando, nos atrae y nos alimenta con su gracia Nosotros debemos responderle con esa oración sincera y perseverante Si no, recuerda el mejor consejo que te puede dar el Señor Jesús en el Evangelio de San Juan No pierdan la paz Yo soy el camino, la verdad y la vida La confianza en la voluntad de Dios ¿A quién no le gustaría andar por un camino seguro que lleve a la felicidad? Pues qué crees, Dios ya lo marcó ¿Quién mejor para explicarnos cómo funciona una máquina que su propio inventor? Nosotros hemos sido creados por Dios ¿Y quién mejor que Él para decirnos por dónde empezar ese camino para llegar a la felicidad? La palabra de Dios está llena de indicaciones del Padre Que nos ha puesto cómo actuar y cómo pensar en ciertas circunstancias La confianza en Dios es la clave para poder conocer la voluntad de Dios Y una vez conociéndola, la podamos cumplir ¡Ánimo! Ten fe y confianza Aunque nosotros no podamos ver en la niebla espesa Ten confianza en la mirada de Dios que lo ve todo con claridad Y Él nos dirá qué es lo que debemos de hacer Por eso, si tú te reconoces cansado de buscar la felicidad y no poderla encontrar ¡Ánimo! No te desanimes Además, recuerda que la verdadera felicidad nunca la vas a encontrar en las obras humanas Por eso muchos viven vidas frustradas Es como si nosotros quisiéramos encontrar piedras preciosas en un bazar de bisutería barata Eso es absurdo Recuerda lo que dice Mateo 13, 44 El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo Que al encontrarlo un hombre, vuelva a esconderlo Y por la alegría que le da, va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo Yo soy el Padre Pollo Y yo soy el Pato Robles Y recuerda que Jesús es la palabra Que siempre ilumina tu camino ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!